¿Qué es el partido de Panamá? Es un partido muy grande a favor suyo. Desgraciadamente en casa uno cuando recibe dos goles de esa forma en tan pocos minutos te pone nervioso. Yo me quedo con 20 minutos yo creo bien jugados pero no es suficiente un partido de 1-90 y ya digo no. Y en la segunda parte aunque lo intentamos la situación pues ellos supieron manejar bien el partido y supieron sacarle eso. Hay que corregir los errores que pues lastimosamente ya en el área pues estamos soltando marcas muy infantiles y creo que hay selecciones con las que hemos jugado que damos una pequeña ventaja y pues ellos se pueden concretar cualquier oportunidad. Creo que en eso tenemos que trabajar muy bien. Ahora pues como te digo ahora tenemos una revancha en Nicaragua y tenemos que sacar un resultado positivo. Hoy en día pues no puedes dar ventaja a ninguna selección y a veces equipos. Creo que el fútbol le está dando muchas sorpresas y bien creo que como te digo la gente pues espera que le pases por encima a Nicaragua. Pero esto del fútbol cualquier cosa puede pasar y nosotros está claro que venimos con bajas que todo el mundo lo sabe. Venimos con cuatro bajas sensibles pero no va a ser una excusa. Tampoco es una excusa y tampoco la he puesto yo como excusa por haber perdido contra Panamá. Simplemente digo que estos cuatro jugadores pues estaban en procesos de selección en la que eran titulares pero el fútbol es así. Hay que mirar hacia adelante y ver que estos jugadores que participan algunos casi por primera vez pues no tienen mucha experiencia pero esto los tiene que curtir como en este partido seguro que lo va a hacer.